Hay 2 millones, perdón, 3 millones 240 mil dados de alta en el RETA, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Luego hay discusiones, si no son autónomos propiamente dichos, pero bueno, lo cierto es que hay 3 millones 240 mil. Y lo primero que hay que preguntarse es, señores autónomos, ¿a quién han votado ustedes? Porque claro, si ustedes han votado al Partido Socialista o a la izquierda, pues ¿qué quieren que les diga? Tienen ustedes exactamente lo que se merecen y probablemente muchos de ellos lo han hecho. Y me estoy refiriendo a las generales e incluso a las de Madrid, aunque luego hablaremos de ello. De todas maneras, no son los autónomos los únicos a los que quiere destruir este psicópata desalmado, y le damos desalvado porque no tiene alma, de la Moncloa. Quiere destruir también a Madrid y a los madrileños, pero también luego hablaremos de eso. Y quiere destruir España con tal de ser presidente. Aparte de los autónomos, ha explicado Urbi et Orbi que piensa subir los impuestos a todo bicho viviente al nivel más alto del mundo desarrollado. Y esto verdaderamente es absolutamente de locos. Estando de nuevo de acuerdo con lo que acabamos de oír, Yo lo que creo es que la afirmación de que tonto, hablando de los ministros, no es ninguno, es una afirmación que no se sostiene para nada. Mira, empezando por la vicepresidenta Calvo, lo último...